. 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 ¿Tú conoces a alguien que sepa usar chacos? ¿Tú no los sabes usar? Yo puedo, este, quizás, este, te puedo ayudar en algo, pero no. ¿Pero no? ¿Dónde están los chacos? ¿A ver, espérame? ¡Uy! ¡Ya vienes preparado y todo! ¡Claro! A ver, venga, traes como un chicle ahí. Sí, gracias. Ténganme este porque ahora no he podido tiempo. Dale, tú primero. ¿Tú primero? ¿A qué lado, por favor? Dale. Vamos, Winnie. Más para allá, Winnie. Primero que nada, ¿verdad? Primero que nada, siempre, 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 siempre se agarra en los chacos. ¿Verdad? Muy importante. Así, ¿sí? Es como de poner un alto que va... ¡Ya! ¡Espérate, espera! ¡Ya! Necesito el micrófono, ¿verdad? Si no, ahí lo puedes entender. ¿No puedo hablar más fuerte, tú? Así como Vicente Fernández. A ver, listo. Y volver, volver... ¡Volver! ¿Cuándo aquí, grande amor? Sentimos los dos. ¿Qué bonitito? ¡Ay! El micrófono tiene que estar volvido, ¿eh? Dale, demuestra, demuestra. El micrófono tiene que estar volvido. Ya, ya, ya. ¿Siempre? Vivo. Vivo. Hola, Ivete. Ok. Dale. ¿Ale? Eso. ¿Arriba? Arriba. ¿Abajo? Digo, al revés, ¿verdad? Sí. ¿Abajo? ¿Arriba? Muy bien. Es recomendable tener los pelos del axil a largo, para que te ayude. ¿A enganchar? Sí. Yo lo practico descalzo, y los pelos a veces me ayudan. Ah, muy bien. Nomás que yo soy rampiño, pues. ¿Rampiño? Es recomendable ponerse un cárcel. ¡Chíralo! ¡Aprende a hablar! No, Winnie, Winnie, Winnie. Winnie, no. ¡No! ¡No! Señora, por favor, señora. Ok. Vamos a proseguir. ¿A qué va? Arriba, abajo. Hay otro que es más alternativo, que es por acá. ¡Eso! 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 Me estás aplaudiendo, dígame, y tu concentración. Pero yo no sé si es esta, yo necesito una demostración para ver si... A ver, Pepe, ¿le puedes demostrar algo para... Digo, para que él también aprenda, ¿no? Tienes que agarrar más o menos esta altura. Sí. No sé mucho, pero bueno. No, yo dije... Ok, ya sé, ya sé. Un nivel profesional, ¿verdad? Disculpa, disculpa. Para el pueblo. Y tienes que... Tienes... Tener control... Sí. Que no esté nada cerca, ni los lámparas, ni nada, y darle, ¿no? ¡Aaah! Winnie, ¿puedes hacer algo así? A ver, a ver, Winnie. Yo no quise hacerlo, ¿verdad? Para no apontallarlo, yo pa' callo, ¿verdad? Claro, sí, claro. Claro, sí, claro. ¡Parele, Winnie! ¡Parele, Winnie! ¡Parele, Winnie! ¡Viene, Winnie, viene! ¡No, no, Winnie! ¡Viene, discúlpeme que esté aquí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Abajo! ¡Tú! ¡Entrae las piernas! ¡Arriba! ¡Entrae las piernas! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Eso es lo que va! ¡Parele! ¡No, Winnie! ¡No, Winnie! ¡No, Winnie! ¡No, Winnie! ¡No quiero llorar! ¡Ah, Winnie! ¡Esperate, Winnie! ¡Ahí va! ¡Entrae las piernas, Winnie! ¡Entrae las piernas! ¡Winnie! ENSEÑALE PEPE ALBA. SUBA. MUY BIEN. LE PUEDES EXPLICAR A PEPE ESE TIPO DE MOVIMIENTO, COMO SE LLAMÓ? HE VISTO LOS MOVIMENTOS NUEVOS QUE NO ESTÁN EN EL MERCADO HOY EN DÍA. UN JAPONÉS, POR FAVOR. UN JAPONÉS, QUE ANDA CERQUITO. NO HAY UN. UN JAPONÉS. NO HAY UN. NO HAY UN. ¿DÓNDE ESTÁ EL GOKU? NO HAY UN TAKESHI. ¿DÓNDE ESTÁ EL MORTANTO? EN EL MERCADO. LOS ARRITOS. ¿LOS ARRITOS? ¿CUÁLES ARRITOS? LOS ARRITOS. LOS ARRITOS. SEÑOR, ACÁ ATRÁS. UY, UY. SIEMPRE. SIEMPRE, SIEMPRE, LLEGAN POR ATRÁS CON LOS CHACOS. OK, OK. EN ESTA OCASIÓN NOS VA A ENSEÑAR COMO DEFENDERNOS DE LOS CHACOS. EXACT. TENES TE VOY A PEGAR, EH. PRIMERO ACARENCIAR. PRIMERO A MENACO. OK, OK. CURE MI COCHE NÉ. YO YA SENTÍ. Señor, le voy a pegar. Yo ya sentí. Es el japonés, ¿eh? Ok. A mí uno le va a decir, yo quiero bronca, ¿verdad? ¿Pero en japonés cómo es? Sí, sí. ¿Qué pone la tijera, señor? ¿Cómo le puedes decir si puedes que man tu bronca en japonés? Sí, sí. Bavarón, el enemigo, señor. Bavarón, el enemigo, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? Ok. Y ahora más, la zona erótica erógena que está acá abajo. Claro. Sí, acá abajo, acá abajo. Ah, ok. Uy. Bueno, agarra, agarra. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué procede? Sí, sí. ¿Qué procede? Él es pacificista. Pacificista. Yo ya le digo, Bavarón, señor. Es que usted no está entendiendo. Bavarón, coconaré. Ahí nomás le hacemos, Bavarón, coconaré. ¿Qué quiere decir? Te vas a calmar. Ahora sí, eso es serio. Te vas a calmar. Y él, sin embargo, dijiste. Ya fue un poquito más agresivo. Ahí, por ejemplo, ¿puedo hablar, Nick? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le decimos ahí? Ahí mostramos como los japoneses, sumisión. Como un par par, ¿por qué hacen los japoneses? Se sumisieron. Sí. Ante los aviones, en Jaguar, en Monolón. O sea, yo me acuesto. ¿Y hacen sumisión? Así viene, así viene. ¡Ah, viene! ¡Yo le insisto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahí qué procede, Winnie? Pues es que lo está bajando de una, porque no está siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Bueno, usted está hacia abajo. Dale, está hacia abajo. Ok, yo estoy acá arriba, ¿no? Ya, dale. Ok, lo que procede es reversa. ¿Reversa? ¿Reversa? Rápido, Winnie, porque se acaba el tiempo. ¿Y luego ahí, Winnie? ¿Ese está la cabeza? ¿Ahí qué? Dale, dale. ¿Ese está la cabeza? ¿La cabeza? ¿Ahí qué? ¡Eso! ¡Aquí, no! ¡Ya no te pierdas! ¡Eso! ¿Por qué están atribuidos? Por ejemplo, ahí ya tienes el control, ya tienes el control, Winnie. Aquí no está el control, aquí está en el control. ¿Ahí qué le dice? Aquí me estás ahorcando, tienes que ahorcármelo, ¿cómo? Aquí arriba, digo. ¿Qué? ¿Fabarucos con arest? ¿Fabarucos con arest? Y aquí digo, aquí yo ya... No, Winnie, Winnie. Winnie, Winnie, Winnie. ¡Winnie! 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 ¡Winnie, espera! ¡Winnie, espera! ¡Winnie, espera! ¡Winnie, espera! ¡Winnie, espera! Uf! Ya en el juego No, Winnie Él, él es tan más pequeño, yo voy a saberlo Mejor la señora No, Winnie Señora, ¿por qué Winnie vente para acá con Pepe? Quiero pedirle insultos porque... ¿Aperico no? ¿Y qué? Siempre ando muy exterativo. Los niños no tienen las cosas. Señora, los niños no tienen las cosas. Hay alguien que tiene la culpa. ¿Qué? Se que cambió el horario. ¿Qué? Y todos lo sabemos. No digo nombres, pero se dedica a pescar montarrayas. Y hasta el mundo hizo coraje. No, ya, Winnie. Oye, hay que agradecer a Pepe Alba que... Oye, Winnie, no, Winnie, Winnie. Winnie, Winnie. Winnie, no. Seguro, ya lo agarró. ¿Y qué? ¿Puiste haber salido el pescar? Pepeito de mal. ¿Me lo llamaba ya? Hija, hija. Pero no fue yo en el que... Winnie, Winnie, no. Winnie, Winnie. ¿Cuántos los quedan? Winnie, ya, Winnie. Ya, Winnie. Winnie, órale. Rafa, ayúdame. ¡Eso, Rafa! ¡Eso, Rafa! Ya pasó, mi guate. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Tágueno! Ya, 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 ya. Ya pasó, mi guate. ¡Ya! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. MUCHAS GRACIAS TEPE ESTE SENCILLO ESTA SONANDO MUCHISIMO GRACIAS A DIOS ESTAMOS EVANZANDO YA VENDREMOS CON MÁS NOTICIAS Y VENDREMOS CON CLASIAS TAMBIÉN DE TANCUANDO Y LO QUE SEA GUARDIA NO VEMOS MAÑANA MAÑANA VENÍS VENÍS DE BIG BROTHER MAÑANA VENÍS DE BIG BROTHER GRACIAS PEPILLO YA, MUY Y YA, TRANCHILIZATE YA, YA, TRES